Buen día, le saluda Karina Sánchez Campos con información actualizada desde el Tribunal Superior Administrativo. Este emite fallo en donde se le concede autotutela judicial al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Ministerio de Salud Pública y a la Alcaldía de Santo Domingo Norte. Nosotros en breve vamos a actualizar detalles con respecto a este fallo recién emitido por el Tribunal Superior Administrativo en el conflicto en el que permanecían Santo Domingo Norte y la HUM Corporation. En breve continuamos con más.